Muy buenas a todos, vamos a reaccionar a la canción de Eslovenia para Eurovisión 2024. Y bueno, en este caso ya conocemos a la artista porque de forma interna escogieron a Raven, que será la banderada por Finn de Eslovenia después de muchos intentos en las preselecciones. Y vamos a descubrirla con el videoclip. Su canción se llama Verónica y vamos a ver el videoclip oficial, a ver con qué nos sorprenden. Vamos allá. Cuidado. Empieza así, muy misteriosa. En su idioma, eso está bien. A mí me recuerda un poco a Lady Gaga. Suena muy bien. Un cambio total en el ritmo. El videoclip es bastante llamativo. A ver, visualmente está muy bien. No sé si llevaría algo similar al escenario de Malmo. Una canción muy... Una canción muy... Con muchos cambios, muchos golpes. Un uso muy fuerte de segundas voces, que supongo que llevará en directo. No sé si se ha regalado. Pues ahí está. Y bueno, toca el momento de la valoración. Y aquí estoy un poco indeciso. Tengo diferentes sensaciones, porque... Me parece una candidatura diferente, con personalidad, arriesgada incluso, y que tiene mucho potencial en el directo, en el vivo. Más allá de la puesta en la escena que puedan hacer, vamos a ver cómo resuelven lo de las voces. Porque una segunda voz, con unos agudos muy potentes, no sé si eso será en directo, será pregrabado. Ya veremos cómo lo hacen. Pero sí que es cierto que mi sensación es que no me he llegado a meter en la candidatura a primera escucha, ¿no? No sabía absolutamente nada de esta candidatura. Me he puesto a escucharla y me ha sorprendido. Tiene diferentes golpes, diferentes ritmos. Pero no me he quedado yo como ni impactado, ni pegado. Visualmente está muy bien el videoclip, pero más allá de eso, como canción, quizá a primera escucha, tampoco es que me apeteciera volver a escuchar ahora mismo, necesito volver... No. Pero bueno, esta es mi opinión. No sé qué pensáis vosotros, qué sensaciones tenéis al escuchar esta candidatura de Eslovenia, que ha sido escogida de forma interna. Vuestras sensaciones, cómo ha quedado en vuestro top, porque ya tenemos varias canciones de Eurovisión, todo lo que queráis, en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, darle like, que es muy sencillo y me estáis ayudando. Al igual que también si os suscribís al canal y le dais a la campanita para que os llegue absolutamente todo. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Blog.